De acuerdo con lo estipulado en la Ley Electoral 127 del año 2019, el Consejo de Estado de la República de Cuba acordó la elección de los cargos de gobernador y vicegobernador en tres provincias cubanas, incluida Matanzas. Debido a la promoción del diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Mario Sabines Lorenzo, al puesto de primer secretario del partido en Matanzas, el escrutinio tuvo lugar a partir del voto libre, directo, igual y secreto, con la presencia del líder partidista. La también diputada Lizbeth Isaac Drick dio lectura a las propuestas de los compañeros Marieta Poeiza Mora, actual vicegobernadora provincial, y Lázaro Vicente Suárez Navarro, quien se desempeña como intendente del municipio Cárdenas. Los delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la ciudad de Yumurina ejercieron su derecho al voto como electores, tal y como establece la Constitución de la República. Las votaciones para elegir al gobernador y vicegobernador de la provincia de Matanzas transcurrieron en los 13 municipios bajo un clima de tranquilidad y respeto a la Carta Magna. Carlos Manuel Bernal, para el Canal Cubano de Noticias.